Se está avanzando por los carriles previstos. Esto es que ya está más claro el mapa, está asumido que hay un daño muy grande. Y se puede hacer a partir del jueves que viene una comisión concreta que va a instrumentar los créditos que hoy se anuncian y que entramos sin nada concreto y se está saliendo con 2.300 millones de pesos de créditos que estarían en el Banco Nación y Banco Provincia. Quedan todas las provincias que no tienen todavía decisiones de sus bancos o no tienen bancos. Ahí hay todo un tema para ver cómo llegan las ayudas a los productores no bancarizados. Y ahí hay una preocupación muy grande, los productores no bancarizados, los que estén bancarizados van a tener créditos de 2.300 millones de pesos, que cuando lleguemos a marzo, abril, mayo, va a quedar claro también que eso es insuficiente porque las pérdidas son muchísimo mayores. Pero este es el primer paso. Aparece en crédito. La otra cosa que se nos anuncia es que no va a haber interés sobre los impuestos de las ganancias que se vayan a pagar o que se vayan a diferir. Y ahí tenemos otra noticia, es decir, la AFIP no va a cobrar interés sobre los impuestos. Hemos solicitado los 4 presidentes un artículo que prevé la ley de emergencia, el artículo 23, dice que el Estado puede no, digamos, cobrar impuestos. O sea, puede tomar la decisión de eximir impuestos a las zonas en emergencia de desastre, me parece que el gobierno ahí tiene una decisión a tomar. Puede eximir, no solo prorrogar, puede eximir. De tal manera que si el Estado quiere colaborar o el gobierno quiere ayudar, puede dejar exento de impuestos a lo que perdieron cosecha.